Aquí, Gabriel Arce, en el área está Godoy, sube Sainz, está Noriega... ¡Gol! 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 Detalleres, apareció Becker, apareció el mediocampista para meter el frentazo, para decirle sí a la ilusión del equipo de Manfredi. Señores, 31 minutos de la parte inicial, Becker, talleres 1, armenio nada, solo. La pelota va casi paralela por encima de la línea, no sale el arquero, lo pierden al número 5, al mediocampista de contención, el que más había hecho para que el equipo genere situaciones, soltándose por la izquierda, tremenda la pegada de Arce. Lo había anticipado Quique Pellenberg en el relato.